En esos mares del sueño, en que navego contigo, hay veleros de ilusiones y luceros infinitos. Hay estrellas, caracolas y palacios submarinos, pasan sirenas azules con los cabellos de lirio. En esas tierras del cielo, en que camino contigo, el ocaso es un paisaje en que vuelan los suspiros. Y mi sueño se confunde con el aire que respiro y despierto y pongo un beso en los labios del destino. ¡Gracias! 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 De cal y canto y arena de cal y canto y arena yo me voy a hacer una fuente de cal y canto y arena Pa' que ve, papita, agüita en la fuente nueva, pa' que ve, papita, agüita en la fuente nueva. 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 La fuente nueva.